muy buena gente qué tal cómo estamos aquí estamos de vídeo más de timón el gente esta vez traigo a timón en la línea del top vamos a ir contra un tan que estamos en la que te voy a poner el bot y vamos a ver qué tal hace tiempo que no subo un vídeo de ayudarlo bastante este tío aunque pierda algo de niño el por qué es muy simple porque este tío es autofill jungla y me gustaría que vaya bien vamos a intentar ayudarlo como era dice que es main support le dije que jugar algún support en la jungla que sea viable yo que sea un nautilus un brand o cosas así ya no sé ni si nautilus es viable en la jungla o sea yo estoy más viejo y agentes nautilus viable en la jungla no tengo ni idea y hace tiempo que no subo un vídeo de timo como tal porque claro lo que han visto esta semana ha sido que he subido directo he subido partida bueno más que de timo de timo en ranked en la main porque he subido en la smurf luego subido vale no entendí no entendí nada o sea primero que no me deja hablar extendido o sea vamos a ver es un impresentable gente no me deja hablar no me deja decir lo que quiero decir yo es tranquilito y eso lo quería es parmear lo mejor posible como siempre que lo mejor posible es un poco y ya está y ustedes y este tío me quiere entrar a mí que es poco educado dios yo así no no puedo mi internet no sé qué le pasa a la tía está pero bueno voy a ir con velocidad a que me viene muy bien contra el tank enche a coño me compré fleje de pociones bueno ya no me compraré más en toda la partida ya ya da igual por lo que iba diciendo gente que al final he subido partida en la smurf o se quedó muy poca vida he subido partida en la smurf he subido partida directo o sea han sido ranked pero ha sido un directo que no hace una partida como tal y luego he subido la partida con choas que la verdad que fue bastante bastante guay y estoy subiendo dos vídeos al día más o menos y es básicamente porque estoy jugando el modo de juego este nuevo que me está gustando bastante no sé si ustedes lo han probado o no si no me han visto jugarlo pues lo tienen en el canal he subido como dos vídeos una partida la primera fue como introductoria de cuando empecé a jugar la segunda pues es la primera partida que bueno no es la primera que gané pero si es la primera que subo como victoria al canal así que no está nada mal para la receta está por abajo hay que tener cuidado con que este tío me me entre justo a eso a la gente place o también tío ese no estaba por abajo estoy tan despistado de hablar como siempre al principio que es lo que pasa bueno no pasa nada gente dentro de lo malo se llevó la kill el set y este tío gastó el flash también así que bueno ni tan mal ya decía yo que me sonó raro su w como la tiró tan atrás y tal digo yo este tío va a morir de nuevo y como antes medio troleo también dije pues a lo mejor va a trolear de nuevo y me va a dar la kill pero bueno parece ser que no que el que troleé fui yo confiándome que el set estaba por abajo pensaba que iban a conseguir el dragón y todo el percal al final tuve el sentido del tiempo alterado en esta en esta jugada joder justo le estaba haciendo focus al millón que joder de miñón que es tío ese millón las quité mejor que yo el minio que estaba aquí gente menos mal que murió porque se me puede tirar con la w ya que no hay minio y me puede joder vale le quito es poquita broma si te fijas no compré nada porque es que no tenía nada que comprar entonces compré solo un pin war y poquito más y a ver si puedo dentro de lo que cabe luchar esto al tiene hay un pink lo voy a pusear para luego quitarlo para luego poder ayudar al jungla a conseguirlo los espermatozoides lo dicho gente hay que tener cuidado porque el jungla es autofill es main su por encima pero bueno yo creo que siempre dicho lo mismo para mí los dos roles más parecidos son su por y jungla porque son dos roles en los que estás constantemente moviéndote y tal y me parecen muy parecidos pero bueno puede ser que el tío no haya jugado una subida no lo voy a juzgar porque no voy a juzgar si es bueno o malo este tío porque obviamente es autofill lo dijo al principio de la partida no hay problema si lo haga lo mejor posible y ya está otra cosa es que troleo o que empiece a quejarse a flamear ahí así que me que me pondría un poquito más nervioso pero bueno si es que simplemente le sale una mala partida pues tampoco voy a hacer el leña del árbol caído como quien dice siempre que haya niños gente nosotros nos ponemos alrededor de los niños y vamos a estar muy seguro contra tan kencho o sea olvídense de que es un campeón muy fuerte y tal si se viene hacia ustedes a melee y tienen minions aunque sean de esos tres van a conseguir cien por cien a cero los porque al final es un campeón que necesita mucho de su cutal y es donde más daño hace pues creo que la cuba no sé qué hace la q pero sé que tiene mucho daño se hace que no sé a lo mejor quita daño según el porcentaje de vida o algún rollo de eso pero sé que tiene muchísimo daño eso es esa habilidad y bueno voy a ayudar a este tío aquí voy a tirar aquí la acetita tenemos puseado del mí tenemos puseado el top así que este tío debería de coger esto guay vamos a ayudarlo en todo lo posible gente lo dicho vamos a intentar que su autofill sea lo más lo más cómodo posible no sabemos dónde está set así que hay que tener cuidadito sobre todo porque si está por aquí porque no está haciéndose el trabajo entonces no sé qué está haciendo encima nos acabamos de hacer un doble abajo el sierra va bastante bien yo no voy mal y el tanque lo malo es que da igual como vaya o sea es un campeón que da exactamente igual si va bien o mal o sea es verdad o sea es un campeón que que da igual que vaya 0 0 10 a 10 0 bueno en verdad si va 10 0 puede carrilear pero si va a 0 10 también o sea pero lo que pasa que 10 0 es mucho más notorio el carrileo o sea es mucho más fuerte ojo a se quedó a nada tío se quedó a nada vaya mierda que es que me pueda llevar gente plaquita sería increíble a perfecto vaya mierda 10 el dive o ese pero no pasa nada en verdad tiene un set es normal que le diré o sea no vamos a pedir peras al ormo es un campeón que está hecho para idear y tal el set estaba por abajo lo ideal es que ellos en verdad intenten coger dentro de lo que cabe el dragón no porque consiguieron matar abajo pero no sé por qué no lo han intentado la verdad vamos a ver estoy ahora mismo gente bueno creo que tengo aquí el bot a 26 puntos esmeralda 3 vamos a ver si podemos conseguir el esmeralda 2 tío me rentaría muchísimo eso sabes que me gustaría muchísimo conseguir ya el esmeralda 2 para ver si puedo conseguir antes de que empiece de septiembre y si empiezo a trabajar es que ahora todavía no sé si empiezo a trabajar en septiembre como tal pero me gustaría conseguir antes de empezar a trabajar el diamante para asegurármelo y no perder capacidad de poder jugar tanto y poder conseguir llegar a mi objetivo que es llegar a diamante pero todo antes de este split si no lo consigo tampoco me voy a volver loco o sea yo con estar en donde estoy la verdad que estoy bastante orgulloso incluso cuando estaba en oro también estaba orgulloso o sea no es no es que esté mal por estar en estas divisiones ni aunque estuviera en plata pero sí es cierto que es un objetivo que me ha marcado eso me gusta y bueno pero todo me gustaría llegar a un elo más alto que diamante en sí obviamente como todo el mundo pero sobre todo llegar con la pantalla bloqueada para que luego me critiquen sé que debería cambiar lo de la pantalla pero bueno sólo lo digo por los memes para el tío puede que me entre desde que se vea un poquito fuerte puede que me intenten entrar tengo setas puestas por todos lados tengo prender tengo flash así que nada más sólo tengo que esperar a que este tío se canse que quiero decir con eso que se aburra de estar en línea sin poder hacer nada y que intente entrarme a la desesperada lo más probable es que haga eso o que me empieza a gan que armas el set que también es muy probable gente porque porque el ser ya muerto y el único sitio donde ha conseguido que les ha en top y esto se puede pensar coño si fue ahí donde yo conseguí kill y estoy yendo ahora mismo un poquito de lado pues qué mejor que irme otra vez al top e intentar conseguir la kill tengo un campeón como tan que es que tiene mucho mucho cc y a lo mejor me ayuda a otra vez meterme en la partida entonces pues no sé existe la posibilidad de que de que me venga gan que me gustaría poner otra setita por aquí para saber desde cuándo viene mira está por aquí alguien así que bueno tengo más o menos cubierta la zona porque pongo las setas tan profundas y no con otros campeones pues simplemente porque se tiene el gan que o fácil con la w más el cc tan que no hace muy 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 fácil gan que además encima yo tengo una movilidad de mierda como siempre y bueno voy a ver si puedo poner aquí una sentita seguramente se está aquí haciendo el ser las cosas se las va a hacer voy a poner aquí vale necesitamos que se mueva el ser joder vaya locura esto gente para va a morir vale vaya mierda que hayan matado ahí al dios te podría haber salido mucho mejor pero nos ha liado mucho el set si me hubiera centrado más en matar al tanque de primera y el set iba a matar sí o sí igualmente al ser a lo mejor había conseguido mejor cosas encima la rata consiguió matar abajo y bueno fue muy buena la actuación de shen la verdad saló hizo bastante guay y no puedo aprovecharle nada obviamente es ahí porque puede que este tío me intente ya intentar entrar a muerte es verdad que no debería de irme ahora es muy probable que que se lleve plaquita a mirar ya no hay placa gente lo que creen que se pueda tirar la torre este tío de una vamos a ver si me pusea y el brand viena a esa que viene vale que buena el brand tío vale bueno perfecto gente no sé qué pasó quién mató al al ser a gente lo mató el jones que yo no es un campeón como hemos visto tienen en mi último directo que subí tienen una partida en la que voy a construir y es un campeón a que le metí una paliza y simplemente por coger la hoja del rey y un par de objetos ya el tío era el tío era la hostia o sea es un campeón totalmente absurdo y es lo que hay se tira las torretas como pan al final de la partida va a ser útil igual que tan quente así que deberíamos de terminar lo antes posible encima tienen una rata que también escala mucho y bueno vale vamos vale perfecto que buena tío estoy pensando cuál puede llegar a ser mi mejor plan contra esta gente obviamente el sonio me lo tengo que hacer creo que va a ser mi cuarto ítem voy a hacer primero la malignidad me renta para tratar hacerla lo que viene siendo los objetivos vale la mata voy a ver si llego tío ah para podemos podemos pelear aquí tomado todos estos que se están haciendo porque no va nadie a defender el top tío en vez de ir la caixa al top y yo quedarme en el bot que hubiera sido lo más lo más lógico dejó este tío solo que se tira a la torre como pan a ver mi idea primer ítem el diente de naso porque me viene muy bien contra el tank enx para aplicar la pasiva de la runa y tal después voy a ver si le entra le quiere debear ahora es cuando me renta a mí entra y eso no me dio gente que coño por aquí igual para yo le está muriendo abajo tienes ulti shan ahora no está muriendo este perdón estaba matando ahí vale 100 tiene ulti eh si intenta divear le puede seguir haciendo cosillas ah debió tirar lo mejor al xeras la ulti vale perfecto voy a tener que ir para el mit ahora joder vaya partida gente voy para allá puseo esto para que venga el tank enx aquí y nosotros poder ir al mit a defender está tilteado el xeras parece ser que le está sacando de quicio el yone y eso que no va tan mal en cuanto a cadea el xeras y en cuanto a farmeo bueno va más o menos igual que el yone pero bueno no pasa nada vale perfecto ah murió tío vaya mierda vamos a ver si podemos conseguir aquí algo si ahora si podemos conseguir a perfecto no sabía cuánto le quedaba a esto voy a ir aquí si me hago esto si he tomado la mejor decisión ahora mismo gente porque no sé si se va a tirar la torre no tiene la maestría de tirar torres no vale perfecto eso nos viene bien nos deberíamos de intentar hacer el heraldo la verdad no estaría nada mal le quito eh con la zeta un poquito de broma con eso me rentaría pusear una más gente para poder hacer que el tank edge no se mueva de aquí es que el tank edge es más útil que yo ahora mismo parece que voy yo mucho mejor pero con ese objeto solo ya me tanquea a mí todo lo que quiera sentir y va a salir el dragón en lo que renta está por aquí el 7 viendo aquí hasta mi padre no sé si esto es buena idea no si tenemos la capacidad ahora mismo gente no sé si es buena idea podría haber matado ahí a alguien al set no lo maté obviamente porque no le puse el prender a él porque le tiró la última pero claro no sé hasta qué bueno hasta qué punto sería buena idea haber tirado ahí de todo nada mal esto acaba de salir aquí nada nada más pero esto por aquí pongo por aquí esto como por aquí esto me quedo aquí vamos a ver quién viene por aquí si viene la ratilla no viene en qué puede venir la rata por aquí no está ahí pero ojito vale me voy a ir gente tengo ahora mismo mucho oro a peleando y contra las heras vale perfecto a este tío está muerto a ver lo ciego y perfecto voy a irme para aquí haganse esto tienen el heraldo tírenlo yo puseo el bot y nos cogemos esto ahora mismo no nos renta conseguir varón por qué porque no nos va a tiempo tenemos que resetear todos estamos muy bajos de vida para crear el varón y yo no nos puede hacer a todo bajo el varón porque está por la parte del top nos interesa más conseguir el lo que viene siendo de los inhibidores y ya luego conseguir el varón por lo menos lo que pienso yo no sé si estoy acertando pero bueno creo que lo veo mejor así porque se aseguramos más el varón después vale que buena la última y de shen ufff el prender vale vale muy buena gente muy buena el shen es mi pie shen es muy buena vale la verdad que me está gustando mucho esta partida la verdad que ha sido una partida muy dinámica y muy guay tío la verdad he cometido algunos errores de posicionamiento sobre todo creo yo pero tiene un equipo difícil porque al final es un equipo fuerte no es un equipo que que hay que tomarse la broma ni mucho menos tienen una rata tienen un tan que tienen bastantes campeones que pueden jodernos y bueno vale vale suficiente como para llantarlo y podríamos ahora colocar setas por la parte del dragón sin encontrarnos a la rata ni nada aunque la rata me la voy a uno para uno sobrado o sea va a 34 34 yo y 41 encima vamos más o menos igual de farmeo así que le saco bastante oro y voy a pusear esta wave y vamos a intentar conseguir el varón que está bastante guay ya voy voy a guardar esto voy a poner por aquí otra setita para que entre en la entrada del sitio este nos lo ruseamos ¿no? yo creo que sí perfecto vale voy a hacer yo la rana le hablo como si me oyera hay una vez que un chico me comentó en plan el tío estaba muy frustrado o algo me dijo bro le estás hablando al personaje a otra persona y no te está oyendo ¿por qué le estás hablando así? díselo y yo tienes razón la verdad no te voy a negar que algo de razón tienes ahí vale está John aquí está mi padre me vio me vas a intentar hacer ¿qué pasa? a mí no me ha intentado divear y flaseo flaseo bro flaseo 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 a mí no me ha intentado divear como al tío ese vale deberíamos de intentar conseguir esto y esto no estar puseando el mid que el mid se va a pusear solo o sea lo peor de todo es que el Johnny uno para uno me hace o sea fuera de coña gente no estoy de nada de bromas ese tío me hace uno para uno pero vamos sobrado si yo lo hago mal me hace mira que con flash y prender a lo mejor lo tiene más difícil hacerme pero sin flash y tal lo tiene más jodido vale me quito wow te podía meter mucho en la mierda ese tío no me caso vale en teoría debería de morir el Johnny aunque se mate a uno debería de morir perfecto debería ah mierda bueno está yendo la Kaisa voy a tirar esto están haciendo el dragón no verdad encima que vaya a la Kaisa mucho mejor porque se lo hace antes que yo a Tan Kench piense que el Tan Kench se ha comprado ah mira se rinden gente pues ni tan mal la verdad que hemos jugado muy bien como equipo la verdad me ha gustado mucho la partida la verdad creo que ha sido un equipo bastante bueno hemos jugado todos muy bien el brand para no haber sido jungla lo ha hecho bastante guay y la verdad que cuando juegas con equipos así que me da igual que sean mejores o peores sino que son equipos que se apoyan que hemos hablado por el chat pero ha sido para cosas de risa o cosas así es totalmente diferente a crispaciones en plan estar todo el rato flameando cosas por el estilo y la verdad que me ha gustado mucho la partida le voy a dar honor al Shen la verdad que lo hizo bastante guay si no se lo hubiera dado el brand sin ningún problema ya tenemos 46 LPs 46 LPs vamos a ver me quedarían exactamente 3 partidas por ganar para poder subir de división hemos quedado muy bien a ver cuánto hemos hecho de daño el máximo de la partida así que bastante guay y nada vamos a ver que era el tank hecha antes de ir que siempre me gusta ver que es el otro esto sobre todo porque como ya estamos en platino ahora en esmeralda 3 hay veces que nos encontramos a gente que está empezando a jugar las placement y que era diamante y para ver más o menos el nivel con el que nos estamos enfrentando a ver si hay alguno que sea diamante o por el estilo me gusta saberlo nada más para más o menos encontrarme el nivel saber qué nivel me podría encontrar en diamante bajo diamante bajo ya saben que para mí o bueno yo creo que para todos diamante bajo es muy diferente a diamante alto este ya fue diamante ya la lux así que esta tía llegará seguramente a diamante que la lux bueno la lux no perdón era Zed ¿no? Zed fue diamante gente y de aquí este tío que era main support main lux lo hizo bastante bien era esmeralda ¿vale? y teníamos algún alguno que haya sido diamante me gustaría intentar verlo tío el Xerath el Xerath era el que peor actitud tenía pero bueno es normal también si le estaban tirando todo y no estábamos defendiéndole en su momento pero bueno es lo que hay era main Xerath por lo que veo 106 de maestría tienen los mismos que yo o uno más que yo o algo así y ni tan mal este tío fue diamante ya está en esmeralda 2 vamos a ver cuánto está a una LP justo subió a esmeralda 2 en este momento seguramente por eso estaba más tenso y nada gente espero que se les haya gustado la partida y nos vemos en el siguiente vídeo chao por cierto mañana intentaré traer a a Timo asesino con daño de ataque intentaré traer digo porque no sé si mañana voy a poder traer vídeo si no haré un directo por la noche así que esténse atentos gente nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.